Y bueno, vamos ahora a pasar a la siguiente zona, ¡claro que sí! Aunque bueno, sería bueno poner la pistolita, ¿no? Me encanta ir con una escopeta así, toda poderosa Jill, pero vamos a poner la pistola ahora. Y ahora cuando pongamos las cositas, aquí tengo que poner el bonzo para ir a sacar los ítimos, vamos a cambiar de arma. Pero me gusta mucho cuando hago la escopeta, ¿eh? Pongo la pistola y ponemos los blasones. Blason luna pusimos, blason estrella y blason sol. Por cierto, el acertijo lo da como para decir que, bueno, uno está a la izquierda, otro a la derecha, otro al medio y otro arriba, pero sería un acertijo más completo si nosotros tuviéramos que colocarlo en un determinado orden. Acá simplemente los consigue, los traes y listo. Pero como, bueno, podrían darle puesto... No, 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 sí, a la izquierda, es que haces, para allá, no, para acá. Ahora solamente quería pasarlo, me trae con este coso y por eso no. Jill empujó. Consigue ponerle puesto que nosotros pongamos las blasones en orden, ¿no? Sí, acá. Sí. Perfecto. ¿Recoger manivela? Sí. Tenemos una manivela. Bajemos. Por cierto, el encendedor no era necesario realmente, pero lo traje porque me gusta llevar el encendedor, es una costumbre. Me gusta, no sé, el encendedor es como algo muy clásico, racional, muy básico. Pero bueno, como que me gusta llevarlo siempre. ¿Vené? ¿Va a venir o no a venir? Hay un perro delante mío. Hola. Acá estoy. Bueno. No sé qué le pasa a este perro hoy. Ahí está. Quiero fallar las balas. Entonces. Pero yo lo solo la aseguro, ¿no? No. Hay un tiro. No puedo crearlo. Estoy vivo. Sí que eso es duro, ¿no? Hay un tiro. Qué mal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me responde. Esto es verdad. Parece que no nos escucha. Bueno, una pequeña charla que tuvimos. Bueno, charla entre comillas. Porque no hablamos, básicamente. El beco del ascensor. El ascensor está abajo. Aquí tenemos un mapa del exterior. ¿Cogerlo? Sí. Es el mapa del exterior. Si vamos a mapa. Exterior. Y la verdad que esos auxilios de perros todo el tiempo ponen nerviosos. De pequeño me asustaban bastante. O sea, no me asustaron, sino que me ponían tenso. Ah, por cierto. Ya me iba y me dejaba algo. Acá atrás hay dos plantitas. Acá tenemos una planta roja, si no creo. Y del otro lado una verde. O al revés. Ahora, junto o por juntar. Pero bueno. Más que nada para decir que acá están. Y puede que alguna me haya dejado por ahí. Y no me haya dicho. Era bastante imposible. La mayoría las voy diciendo hasta. A ver. A ver. Luego la dejamos a un... a un módulo que encontremos, ¿no? Jajaja. Continuemos por aquí. A veces no me va a te quitar la puerta. O pienso que estoy en la puerta y... No estoy en la puerta. Y apreté el X y me quedo quieto ahí. Esperando que al abrir no. Una piscina. Hay una escalera. Perfecto. ¿Qué tenemos? ¿No hay algo? Hay un agujero cuadrado. Un agujero cuadrado y acá tenemos una manivela. Un agujero cuadrado para... Examinar. Examinamos aquí. El extremo tiene una forma cuadrada. Así que tenemos una manivela cuadrada. Que puede haber dado clic en usar. Listo. Pero bueno. Esto no se puede usar aquí. Ay, ay, ay. Si se puede usar aquí. Y que no me digas que no. Ah, no es. Así que se podía. Jajaja. A ver. Y ese entiendo de un acostado. Si se podía usar. Ya saben como esto de la detección a veces. Esto lo afecta. Que cuando estás. A diez centímetros. Y a veces no. Hay como puntos para... El agua fluye hacia el otro lado. Perfecto. Ahora a correr. Ah, todavía no. Pero un rato sí voy a correr. Sube, Jill. Sube. 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 Y ahora sí a correr. Dios. Qué asco que dan esas figuras. Ahí está. Uh. No, no. hola perritos ¿cómo estás? ¿alguien más? ¿como no respira? pues creo que no, bueno de todas formas están muertos pero esto es a lo que me refiero, algunos se mueven más que respirar respirar no respira bueno vamos a ir por acá para mostrar que dice el agua viene del conducto superior, hay algo detrás acá dice han sacado la batería ¿por qué no hay nada? no podemos usar esto porque no hay batería debo darle corriente al sensor perfecto me gusta estar mostrando esa especie de diálogos que aparecen pues yo soy así ¿acá hay plantitas? no, he rotado a la puerta si, he rotado a la puerta hay plantitas ok, hay un perrito lindo bueno, lindo lindo ven perrito lindo yo me guío por el sonido ¿cuándo hacen así? te pego un tiro a la cabeza no es el último por cierto pero vamos a juntar una plantita a estas hay dos plantas azules acá y bueno, podemos combinarla en la planta creo que me dejó una verde donde juntamos la verde y la roja pero bueno no voy a juntar todas porque si no, no viene alimentaria oye los perros como se quedan ahí dando vueltas como lo que no vienen todo lo vamos a tener aquí nosotros, ¿no? no queda otra ¿muerto? sí tenemos un mar de sangre y muerte y destrucción quedemos nosotros bueno a ver todo ya estaba muerto nosotros somos rematamos las cosas bueno, acá tenemos una bonita estatua de hecho está bastante bonita no me gusta esta especie de árbola y hacemos así un poquitín más si está bien no, me me pasé si no me paso con esta estatua ahí está ahí me gusta ahí me gusta ahí me gusta ahí me gusta me gusta como es el efecto con la cámara que damos miedo realmente pero bueno a veces complica cumplir las cosas a ver a ver a ver si ya y deciden que lo empuje bien ¿verdad? sí, pongo bien si no aparece un lazo y te pega pero confiaba que lo he buscado bien bueno, vamos a dejar algunas cositas y juntar algo bueno juntamos las playas aquí estamos juntamos la munición exclusiva claro que sí demasiado útil para dejarla ahí déjame ir a exigir si tuviera una cinta de tinta podrían guardarme por eso lo sé, lo sé y vamos al Google a ver, a ver vamos a dejar la manivela por hora la medicina esto munición explosiva y al encendedor y vamos a agarrar arreglo dios mío qué desorden que tengo la verdad que es un desastre el desorden que hay acá la verdad que sí bueno agarrar ordeno un poco así rápido y y continuamos es que normalmente hay que tener un poco coordenado esto porque después buscar el baúl es más complicado perfecto bueno realmente podemos ver así total vamos a encontrar más balas de escopeta así que con esto estamos bien puse la sagrada sí vamos vamos por aquí música tétrica con nosotros voy a asesorarme por lo menos por uno vamos vamos que estás ahí vivo todavía muerto curioso vamos para aquí y lo que hacemos la bañera está llena de agua sucia vaciarla sí somos así nosotros vemos la bañera sucia y la vaciamos porque nos gusta vengan por aquí ¿verdad? parece que no nada importante no tenemos ahora cuando están los zombies muertos supongo si no voy a enterar ahora mismo o así está muerto tenéis duda si estaba muerto o no el segundo nada de utilidad no por aquí no acabo de confundir de zona sí en esta no afuera está oscuro y no se puede ver nada es que hay una habitación muy parecida a esta que tiene balas de escopeta con esta cerrada quiero utilizar ganzúas no 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 perfectacular continuamos parecía que en este cajón no sé por qué no me lo quitaba recién y ahora vamos para arriba ya que estamos combinemos esto y vamos a esta zona doble Con una muy bonita araña gigante en el techo ¿Recoger el libro rojo? Sí Muy bonita la araña Corre por tu vida Corre, corre, corre Ya que tenemos Parecen las agujas de un reloj 958 Parece un código No aparece, es un código La araña es fea La araña es fea Salgamos, perfecto Estaba pensando en matarlas Pero no No es necesario Y mejor ahorrar munición Continuamos por aquí En un lugar muy feo Muy muy feo Ese libro rojo bastante importante para, bueno, para luego Bueno, muy luego Bueno, acá tenemos Está cerrada En la panaca pone 003 Esta puerta de trabajo No se puede mover Algo las está bloqueando Desde el otro lado Perfecto Y ahora vamos por aquí A correr como si no hubiera un mañana Recoger ya la habitación Corre, Jill Corre, 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 corre Porque te siguen abejas asesinas Está cerrada Eh, Jill No te quedes en la puerta Dios Qué cerca me pasaron, ¿verdad? Bueno Corre poco Corre poco que me pegan Llave de habitación Nada importante Bueno Ahora sí Hay un 02 grabado Másicamente encontramos la llave de habitación 02 Has utilizado llave número 2 La llave ya no es útil ¿Desechar? Sí Eh, no Me he confundido El re botón Por hecho Música, atención a mente Ahora es un zombie acá ¿Cómo que vamos? Que hay un zombie No No Acá no, era en el baño Es un mapa de la casa ¿Vas a cogerlo? Sí Tienes el mapa de la casa Bueno Acá vamos a ver el mapa Ahí está Eh Mapita Y aquí El cajón está cerrado ¿Quieres utilizar la ganzúa? Sí Has utilizado ganzúa Y más cartuchitos Creo que sí Que viene muy bien, por cierto Cada cartucho viene muy bien Y acá tenemos Informe planta 42 Han pasado cuatro días Desde el accidente Y la planta Y la planta que hay en el punto 42 Crece en un ritmo muy acelerado Ha sido infectada por el virus T De una forma distinta a otras plantas Y muestra un aspecto único Parte de su tamaño Observando su comportamiento Es difícil determinar Qué clase de planta Era antes de su infección La planta 42 Obtiene sus nutrientes De dos maneras La primera Por sus raíces Que llegan al sótano Poco después del accidente Un científico se volvió loco Y rompió el depósito de agua Del sótano Ahora el sótano está lleno de agua Es de suponer que se mezclaron Ciertos productos químicos Con el agua Ayudando al rápido crecimiento De la planta 42 Otra parte de la planta 42 Va desde el sótano Crece por los conductos De ventilación Y queda colgando Con abundantes bulbos Por el techo de la planta baja Varias ramas Sal de esos bulbos Y son la segunda fuente De su nutrición Al sentir como viento La planta 42 Lanza sus ramas Sobre su presa Inmovilizándola Entonces empieza A sucionarle la sangre Usando las ventosas Que hay detrás de las ramas También tiene algo De inteligencia Bloquea la puerta Retrahuciendo sus ramas Sobre esta Especialmente cuando Caza presas O está durmiendo Para el miembro del personal Jamson Cade víctima de esto 21 de mayo 1998 Henry Sartel Informe de planta Guardiosa archivada Muy bonita planta ¿Verdad? Muy bonita Bueno, acá tenemos Un lugar Como oculto ¿Verdad? Vamos Pa' aquí Y pa' aquí No, que sé que están vivos Algunos de ustedes No Curioso ¿La coger la llave de habitación? Sí Nada especial Claro que no Ya matamos a los dos zombies Y podemos retirarnos Dios, si no te trae que estroa No queda nada de agua Claro que no Y ahora ¿Dónde vamos a ir? Por supuesto Gravitación 0-3 Aquí vamos a entrar más Nuevamente y Ah, perdón No me olvide Examinar la llave Y ver que era la habitación 0-3 Ahí hay un 0-3 Ah, llave número 3 Perfecto ¿Has vemos ahí? ¿Has visto? 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 Pues vamos así aquí nuevamente Bueno, por suerte Desaparecen las abejas Que aparecían por acá Siguien estando en la colmena Pero si no nos acercamos No nos atacan Bueno La llave ya no es útil Desecharse Usamos la llave en La habitación 0-3 Así que Que no Que no quiero equiparlo Dios ¿Qué hago? Acabo de hacer Es que cuando le das OBSX Cuando la tienes equipada La desequipa Y bueno Vamos a entrar primero al baño Luego a la habitación Ah, cae el zombie Hola el zombie Chao zombie La verdad que es muy importante Sale un crítico Pero todos conozcan un tiro Se moría O de dos Pero un tiro lo tiraba Adiós Zombie Vamos normalmente esto Gastar nuestra última bala De munición asia Y parece que no está muerto Me parece que no está muerto Vamos a combinar esto con esto O sea que estamos ¿Por qué no? Y mientras se para Vamos a abrir el cajón Acá tenemos una cinta de tinta Pero no la voy a juntar Porque necesito espacio Vamos zombie Parate una vez ¿Qué vas a esperar? ¿Eh? ¿Qué vas a esperar zombie? ¿Que me acerques y me voy a correr los pies? Pues no No lo voy a hacer Está vivo ¿verdad? Es que no veo bien si Está muerto Increíble Es que a veces lo he matado Una vez no Depende de la suerte Y no me voy a arriesgar por supuesto Una fila de libros rojos Hay un libro blanco Pasa a cogerlo C Informe mezcla B O mezcla cínico Como indica en el último informe Hay algunas características comunes Encontradas en las células De la planta infectada Con el virus tirano También hemos encontrado Otro hecho interesante Con unos experimentos No hay un punto y Hemos encontrado Un compuesto Que destruye rápidamente Las células de la planta En el UMB número 16 Una de las series De productos químicos UMB utilizados En el experimento Hemos llamado Al UMB número 16 Con mezcla B Según nuestros cálculos Si se aplica la mezcla B Directamente En las raíces En 5 segundos La planta Con el pio será destruida Se necesita mezclar Algunos de los químicos De la serie UMB En el orden concreto Para crear La mezcla B Pero los químicos De la serie UMB Podrían generar Un gas venenoso Para el cuerpo humano Se debe tener Cuidado extremo Cuando se mueve Por estos compuestos Ajunto Los tipos de químicos De la serie UMB Y sus características UMB número 2 Rojo UMB número 4 Verde UMB número 17 Blanco UMB número 13 Azul Mezcla B UMB número 16 Marro Informe de mezcla B Archivado Aquí falta un libro Me pregunto ¿Dónde estará El libro que falta? En tu inventario Aquí está el libro que falta Oh, una puerta Aquí Y ahora atrás las puertas Y bueno, aquí tenemos Esta planta monstruosa Le tiramos tres bombas de fuego Con las granadas Y bueno, como que se retira un poco Y luego Automáticamente Jill Va hacia la planta Porque le gusta morir Está bien loca Y bueno La planta no se agarra Y está a punto de destrozarnos Cuando aparece Barre Por eso Barre tenía un super lanzallamas En el momento Por eso El pobre Jill Termina en cualquier lugar Ahí Lanzado por la planta Es la planta Bueno Debo reducir a cenizas Ahí está La planta Asesina Hola Barre Ok Voy a estar en la zona de soldados Y mirar un poco Aunque estoy seguro Que todavía hay cosas En esa otra planta En cualquier momento Empezamos a buscar Separadamente Ok Estamos solamente en una mansión Llena de zombies Total Vamos por separado Total No pasa nada ¿Verdad Barre? ¿Verdad? Bueno Vamos a juntar la llave Por aquí Llave sale de contención Y bueno Tenemos una Lenda ceniza de plantita No dice nada Y bueno Vamos por acá Creo que está cerrada La otra puerta No recuerdo si se abre Y luego mata la planta Pero una vez que entras Se cierra la puerta Para que no escape Por ahí Pero puedes escapar Por esta zona Hay dos formas De matar la planta Una es esa Que cobran No nos pegaron Ni nada Simplemente Es cinemática No cuenta como daño Me parece mucho más rápida Y me gusta más Que me parezca Barre Con esa No sé Me parece mucho más interesante Pero hay otra forma De matar la planta Y le voy a explicar Como es Esto lo vimos En la mesa De pool Que decía 958 Con las agujas De reloj Es la clave Para esta Esta sala Y bueno Ingresamos Esto no voy a hacer Obviamente no tiene Ningún sentido Que lo haga Pero voy a explicarle Cómo se hace En caso de querer Hacerlo Hay dos formas De matar la planta Como dije Una es Como hizo Comisa recién Así medio lo loco Con la lanza granada De fuego Que ahora crea Sin mucho daño Y bueno Barre es quien la mate Realmente Y la otra forma Es con la mezcla B Como bien decían En el informe Que le dimos Hace un ratito Hace unos minutos Para preparar La mezcla B Necesitamos Hacer varias combinaciones Y hay que hacerlo En el orden adecuado Para que no nos muramos Bueno 1 más 2 3 3 más 4 7 2 más 4 6 6 más 7 13 Y 13 Más 3 16 Esos son números Importantes realmente Dirán que son Bueno Son números importantes Realmente Y acá hay algo escrito En la pared Agua 1 Rojo 2 Violeta 3 Verde 4 El violeta 3 Bueno Es que importe mucho Pero bueno Quédense con el agua 1 Rojo 2 Verde 4 Acá tenemos Aquí Un bebé número 4 Necesitamos el recipiente Bien Acá tenemos Ahí está el 4 Acá hay un recipiente Hay 4 recipientes Con 3 Lo puedes hacer Tranquilamente esto Pero es una especie De puzzle Si agarras el recipiente O sea Un bebé 2 Acá tenés el número 2 Y ya el 4 Y el agua es el 1 Si agarras el recipiente Y le pones agua Ahí tendrás el número 1 Con el Un bebé número 2 Tienes el 2 Entonces haces 1 más 2 Lo combinás Y tenés El 3 Si haces 2 Más 4 Lo combinás Y obtenés el 6 Después 3 Que vendría a ser El agua Más el 2 Más El 4 Tienes el 7 Luego combinás el 7 Con el 6 De a 13 Y luego volvés a hacer Un 1 más 2 Para tener un 3 Y 13 más 3 16 Una que llegue a 16 De esa manera Como lo expliqué Muy rápido Ahí tenés la mezcla B Esa mezcla B Si vos la llevás A la parte que vamos a ir ahora mismo Y se la pones a las raíces de la planta La matás Básicamente Es más lento Y ocupa más alimentario Porque nos metemos 3 frasquitos alimentarios Por lo menos Ahí está 4 Pero con 3 lo podés hacer Y bueno Realmente no lo hice Más que nada por eso Porque A la parte Puedes más tiempo Pero tos bueno Quiero explicarlo Básicamente Hacés la mezcla B Como dije De forma rápida Llegás el 16 Hacés la mezcla B Y luego la llevas A esta parte Que de todas formas Tenemos que ir Pero Tenemos que ir 2 veces Si lo hacemos De esa manera En cambio Ahora vamos un y listo Esta zona que vimos antes Que de hecho Había corrido los muebles Pero bueno No queda No queda guardado Y en una de estas habitaciones Vacías el veneno En las raíces de la planta Y la matás Bueno aquí tenemos Una cajita Que vamos a empujar Primero Para aquí Un pelín más ¿Verdad? Sí Ahí está Perfecto Esto puede ser Mío lento Pero bueno Es un Puzzle más ¿No? Un puzzle más Diría Perfecto Tenemos una caja Que vamos a ir Lleando Poco a poco Para allá Esta es muy pesada Porque Sheila Hace un esfuerzo Tremendo Para empujarla Pobre Sheila Sobrecarga Con esfuerzo físico Pobre Barre A ayudar a no empujar Pero no Barre Si quedó ahí arriba Mirando la plantita Que había prendido fuego Son indicios De pirómano Potencial Ojalá por acá Más o menos Para Para luego No traerme Con la caja No quiero volver A empujarla Y ahora lo que hacemos Es Ahí un charco Que si no puede saltar Pero Podemos tirar cajitas Al charco Es una zona Inundada con agua Agarramos Empujamos esto Estamos haciendo un puente Básicamente Con cajitas Super pesadas Pero que flotan No sé No sé cómo es posible Realmente Pero bueno Pueden que sean Puramente madera Y no muy No sé Realmente no sé Las ciertas pesadas Será raro que floten A ver Bueno Ya saben No hay que buscar El rojo que estas cosas Simplemente hay que empujar Y armar un puente Da la impresión Que flotan Sí Tienen un especie de movimiento Como que flotan Y acá tenemos plantitas Por cierto Si queremos juntar plantitas Las juntamos Yo no quiero juntar plantitas Así que no le voy a juntar Tengo esta zona Que me da un poco De miedito Miedito no Pero me da un No sé Una sensación extraña Más bien como rechazo Por eso no creo Para ser más Exacto Hay una puerta Que vamos a pasar Ahí están las raíces De la planta Luego vamos a ir Pero si das esa puerta Es donde tengo que meter La mezcla B Para matar a la planta Y esta parte Es muy espeluznante No sé Este especie De cocodrilo El tiburón El cocodrilo Tiro al tiburón No es cocodrilo Las raíces no son sutiles Echala así Hacer lo que quieras Pero no Equiparlo Salí acá Y métete a la puerta Métete a la puerta Rápido Tenemos a los tres tiburones Son dos pequeños Y uno grandote Vienen a molestarnos A ver Shield toquetea Lo que tiene que toquear Por acá Hay una palanca Manipularla Sí Perfecto Baja al agua Para traer esta habitación Y bajar al agua Tenemos que tener la llave Así que Si veníamos por otra manera No podemos bajar el agua todavía Bien No hay nada por acá Nada especial No, no hay nada por acá Ahora pulsamos este botón Hay un interruptor Pulsamos Sí Ha sonado un ruido Del cuarto de al lado Pues claro Abrimos la puerta de al lado Básica Y Ahora como verán Como verán Aquí Nos tenemos un super tiburón Vale Un bicho saltando así Como un pescado muerto No te muevas tanto Si no es que no puedo matarte Perfecto A ver si pokearle bien Se condena a perder Vale estos Más cuando fallo tantas Pero Es un gusto Para mi matar Solamente Solo merecen Nos merecen Unos malditos Unos malditos Cuando Cuando no vacías el agua Te mueren en todos lados Y van Barra despacio Entonces como que Un poquito de venganza Nunca viene mal Además La bala de pistola Dentro de poco No van a servir para nada Hay que ser sinceros Dentro de poco Que empiezan a venir enemigos Potentes Que las balas de pistola Así que Quieren muy cortas Bueno Acá tenemos un parque Ahora de paso Unas 30 balitas Que no hay nada Pero nada mal No hay nada más No Solamente 30 Bueno que tenemos Todo está mojado Insecuible No Allá hay algo que hay Obrilla Así que esto sirve Ahora tenemos Llave de mansión Tenemos una llave más De la mansión La llave Casco Que tanto queríamos Perfecto Perfecto A ver Ahí lo vamos por acá Por acá Corto cartuchos Sí Cantuchitos Me encantan cartuchos De copeta Más cartuchos Pero Pues encantado Me encantan las copetas De hecho Todo está mojado E inservible Nada más Por acá Bueno Tuvimos bastantes cartuchos De copeta Una llave Y balas de pistola No está mal Estoy pensando Si me olvido algo O no Creo que no Pero siempre puedo Pasar algo O una munición O algo de eso Siempre es posible Me acuerdo No suelen las cosas Pero Tampoco Absolutamente La cantidad de balas Que hay Eso O sea Acordaba que había La pistola Y la escopeta Y la llave Pero no estaba seguro Se había algo De lanzagranada Eso es lo que dudaba Por lo visto Bueno Acá tenemos las raíces Está muerta Aparecerían más grandes Las raíces Si venimos antes Y ahí es donde Tenemos que poner La mezcla De Así que tenemos Llegar hasta acá Poner la raíz Luego subir Buscar la llave Volver a bajar Y usar la llave Para la sala de contención Entonces Bueno Es como que Más fácil Como dice yo Más rápido Tiene que tener La cerranada Y para las incendiales Pero Bueno Vamos a volver Ahora mismo Pero bueno Para acá Es una vuelta En círculo Solamente quería Que lo vieran Ahora vamos a volver Plantitas 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 Ah no lo he agarrado Estaba pensando Agarrarle y llegar Al baúl Pero Nada La dejamos ir La dejamos ir Aunque tampoco estamos Tan lejos del baúl Sí Hirví la escalera Y por eso Vete aquí Cerca de ella Bueno Perfecto Venimos por acá Eso ¿Vesker? No lo he es No lo he es No lo he es ¿Vesker? Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. I hope I can see you. I'm going to leave the door even if I didn't, I'm going to leave the door. The door for me, yes, he can't see you. el puerto. Es que perdí el sentido de la venta por un momento. Está muy bien para ver si la araña está viva o no. Y bueno, estamos aquí. Lo que tendría a ser al inicio de este lugar. Brad Dickars. El filioteo cobarde que nos dejó. ¡Jill! ¿Brad? ¡Oh! ¡Está rompido! Continuemos. Podría haber ido al baúl y dejar al baúl de copeta, por ejemplo. Pero bueno, yo soy así. De hecho, me olvidé. Iba a hacerlo, pero salí parado a... O sea, me distraje con el tema de que me escupo al otro camino primero. Y luego si escupo la punta correcta. Acá como siempre pasa, voy a pasar rápido porque las serpientes no perdonan. Dios, qué... Qué más rollo que van a serpientes. Y este pico no me envenenan. Así que tenen cuidado. Bueno, es un serpiente venenoso, obviamente. Me van a envenenar. Pero, no me va a seguir. No me va a serpientes. L Una vez. Pero, no me la va a alguien. Lo que va a decir. Es por un tiempo. Es decir es una cosa que... Gracias.